Y Hidalgo, métele velocidad pues Para presumirte cabrón Pero métele velocidad para presumirte Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pide por favor Olvide el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre Quite ya de aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto de olvidarte Levanta la mano pues Para que te veas Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón de primaveras Después de ser lleno Métele velocidad Joaquín Métele velocidad No voy a salir a cantarte No voy a salir a cantarte Mira así como Tompa Pedro Si te molesta No voy a salir la Rocha Mira así como Tompa Casey Y hace de marcar No voy a salir a cantarte No voy a salir a temprвой No voy a salir a cantarte